Nosotros continuamos la lucha que lo hemos planteado ya en situaciones anteriores. Nosotros queremos ser coherentes con nuestros pedidos. Seguimos exigiendo una recomposición salarial con un salario de 6.400 de básico. La reapertura de paritarias, el blanqueo salarial y centralizarnos puntualmente en el reclamo hacia el funcionamiento de la obra social IOMA. Bueno, movilizamos mañana, martes, a la Casa de la Provincia en Buenos Aires y al miércoles 16 paramos. Esto está claro que tiene que ver con una falta de respuesta por parte del gobierno ante los reclamos que se han venido iniciando desde el comienzo del año. Exacto. Nosotros seguimos nuestro plan de lucha desde el inicio del año y sostenemos nuevamente el blanqueo salarial y el pedido de un salario básico de 6.400 pesos, como lo planteamos en su momento. Se habla sobre la posibilidad que, más allá de esta jornada de lucha, que posterior al receso escolar de invierno también podría haber nuevas novedades, aumentar, incrementar el conflicto. Sí, así es. Nosotros estamos evaluando la posibilidad del no inicio luego del receso, porque creemos que nuestro pedido es genuino e invitamos a todos nuestros compañeros docentes a que nos acompañen en esta medida el día de mañana y el paro del miércoles. ¿En Mercedes, más o menos, a qué cantidad de afiliados alcanza? Nosotros en Mercedes tenemos alrededor de 200 afiliados y después pedimos a los demás compañeros que nos acompañen. Es un pedido de un sentido de todos los docentes, no es particularmente de nuestros afiliados, sino que nosotros hablamos en nombre de todos los docentes y creo que nos tienen que acompañar porque todos están viviendo la misma situación. En la última, habitualmente en cada uno de los paros, ¿cuál es el grado de agatamiento por parte de los afiliados? Mirá, en la provincia de Buenos Aires siempre más o menos en el 80 o el 90%. En los últimos paros que hicimos llegó al 90%.